More of the Vamos a empezar, episodio, está aquí el disco de esta gente Si tenéis alguna historia de terror ya sabéis, la metéis por aquí Si tenéis una historia y a lo mejor hacéis un juego de vuestra historia Ojalá yo tuviese alguna, ojalá tuviese yo tanta creatividad para inventarme una Vale, ¿y este por qué no sale? ¿Cómo que sí? Pero aquí te manda a comprar, ¿no? Claro, pero el último, el quinto, no sale Vale, Home Alone Faro jugado, un juego episodico de terror, psicológico en el cada episodio Desvela una breve historia narrada por los supervivientes Toma ya, 20 minutos pone más o menos Espérate que se me ha ido los chats Un momento, un momento, un momento 12 de julio Vale Se da yo el juego, espérate No quería poner esto en Reddit solo para que lo llamen un pedazo de ficción Solo para que, nada No sé ni por dónde empezar No he puesto ni una tilde, eh, Fer Disculpa mi falta de habilidad para contar historias Vale Os lo leo, ¿no? Para quien no lo pueda ver Supongo que comenzaré Bueno, claro, había que empezar desde el principio Era pleno verano Mis padres se habían ido para ese fin de semana debido a un viaje de trabajo Lo que significaba que estaba solo todo el fin de semana No me traigo agua También siento que tengo que mencionar que mi horario de sueño era realmente desordenado en ese momento Lo digo y digo También siento que tengo que... Eh, dormiría y me levantaría a cualquier hora del día Aunque planee arreglar eso Vale A ver, home alone, sobro en casa Alguien se nos va a meter en la casa, no entiendo No he visto nada Del último juego, episodio, vi un poco Qué coño, José Calla Las ocho de la mañanita O de la tarde, de la noche No lo sé Que los americanos son un poco raros Que el traductor venga acá Eh, traductor te invita más probablemente a YouTube Que te quieren conocer Es una historia, una experiencia Que no puedo Es buen título para un vídeo Ojalá te guste, está bueno Eh, he oído buenas cosas de los feas Como el juego está de 2021 Nunca salió este capítulo en español Y hace unos días está aburrido Y quise traducirlo Ah, que esto es de hace unos días Qué coincidencia, tío Silvia, ¿dónde te iría de viaje con los feas si pudiese? Japón 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 Pero porque es... Es el país de los fríos Si no, Italia me gustaría No sé Japón primero A ver Eh, vámosle ¿Qué nos cuenta aquí el chavalillo? Espacio para levantarte Claro, si se te pone el agujerito Vale, es de la noche Que si lanzó el ratón Hombre, Sandra A ti te has cantado a asustarme Me acuerdo de ti Deja el like Joder ¿Ya empezamos? A los de nuevo Hola, Fer Hostia, qué buena foto de perfil Qué cracker A ver, es que nos cuenta Esa noche tenía deberes Pero tenía demasiada hambre Para hacerlo Apenas me levantaba Uff, qué coño El susto Es que no... Tendría que haber una cámara a mi mano Eso tal rato Aquí puedo bichear algo Ya sabéis Eh... Voy a ir lenta Mirando cada cosa Porque me gusta ver los detalles De los juegos Eh... ¿Qué chico de 14 años Tiene un cuadro De... Del renacimiento de Jesús? No, del nacimiento de Venus No sé qué cuadro es este No, algo de Jesucristo Le están bautizando ¿Quién ha bautizado a Jesucristo? ¿Moisé? ¿Qué niño de 14 años? ¿Esto no es su huerto o qué? Este es bueno Pues le gusta a Japón Encima de la cama Bueno, al lado No, no hemos llegado a la cama Seguimos Un poco pocha la habitación O sea, no pocha Que no parece que tiene 14 años ¿Y se va a calor o no? No se puede Seguimos Hay que pillar la distraída Buena ¡Hola, Cedillo! Si quieres te escribo un Instagram Victoria Eh, venga Eh, brío O aquí Si quieres Pa' todo Está como temblando la casa, ¿no? Aunque no lo creas Tuve que sacar los acentos de las palabras Porque si no el juego craseaba Ah, por eso no hay ninguna tilde ¿Será verdad? Mamá Es pa' leer mensajes Bueno, pues chicos Tenemos aquí en exclusiva Que la razón por la que No tiene tilde el juego Es porque si le ponías tilde Acento A estas cosas El juego craseaba Gracias Hola, Chiquibay Hola, Macaco ¿Cómo estás? A ver, espera ¿Cuándo van a volver? Papá y yo Volvemos el lunes A casa Cariño ¿No te lo dije ayer? Genial Cuidado Cariño No te duermas tarde Espero que consigan la equivo ¿Cómo prometiste? Eso es lo que le importa Quiero decir que si consigue ese descuento Ah Voy a invitar a más sonillosa A pasar la noche Para hacer tarea Para hacer tracatraa En la cama Claro que puede Hijo Llamar si necesitan algo Asegúrate de ver a las personas De ver a las personas Por las persianas de la ventana Antes de abrir la puerta Cuídate, cariño Sí, mamá Papá y yo Volvemos a estar de No podemos No Papá y yo Podemos Vale Menos más que todavía Como no es un momento Tenso Tenso Eh Gracias Sandra Gracias Eh Papá y yo Podemos Estar de vuelta El domingo por la noche Hola Hola, Raúl ¿Por qué estás siendo tan paranoica? Tengo 14 más Creo que me voy a pegar Una cita Probablemente Una setecita a las 6 Probablemente Voy a pedir un poco de pizza Sí No hay necesidad De pedir nada Ya te hice lasaña Esta mañana Revisa la heladera Oye Prefiero una lasaña Que una pizza Sí, jaja Como en inglés No existe la actividad Lo tomaba como Carácter desconocido El juego Y explotaba, ¿no? Joder Microinfarto Y por qué estoy leyendo Ahora en un momento De Yo qué sé Que escuche paso O algo Me muero Ey Ey Mason Va a hablar de Jessica Mañana Sí, escuché que ayer va a venir también Yo también Mi papá no estará en casa Hasta el lunes Quieres venir Podemos jugar a Mario ¡Claro! Te avisaré Ok Llama a Josh también No puedo prometerlo Bro Puede que tenga planes con Nat Joder Ya me está dejando por la novia Me dejó en la friendzone Yessica Totalmente Vale Ya está Leí yo todo Muy bien Seguimos Otro cuadro Ah, el mismo cuadro Vaya Que los cuadros Nada Me he hecho un copypaste Y ya está Personal Persiana ¿Cómo? ¡Oh! ¡Mira un coche! ¿Se va para aquí? No Sigue para adelante Me voy a morir Es que que dure 20 minutos Tiene que estar intensamente concentrado Entonces en los sustos Palmera El mismo cuadro Está oscuro No me pregunto por qué Pero fui directamente a la habitación de mis padres Es que sin mirarlo sé que es Sandra Gracias Yo si me dejan la frenza Entré en el precio Vale No 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 hay friends ¿Por qué no se puede acceder la luz? ¿Por qué no tienes luz? ¿Se va a cerrar la puerta detrás mía? ¡Ay, coño! Estoy sudando, eh No veo nada Ah, no Solo está paseando, ¿no? Porque escucho como Sandra, por favor Para que la acostumbra El coche procede a frenar Por la parte de atrás Alguien se nos va a gola en casa Eso lo tengo claro Por algo se llama así el episodio No estoy viendo un pijo ¿Vale? Hombre Hombre, ya era hora de currar Ya echaba de menos Este string, niño ¡Hola, Kirpa! ¿Cómo estás? Cierro No vaya a ser Que haya fuga También he hecho los juegos Ve abajo Voy, voy ¿Hola? Niño, encienda todas las luces de la casa ¿Qué más da la factura de Lalo? ¿Yo por qué estoy jugando a esto? Me estoy arrepintiendo ya Gracias, Sandra Pasan muchos coches ¿Estamos bien? ¿Vamos a comer lasaña? Es que la musiquita de Dios Que no hay plato Aquí Aquí Será yo en traducción ¿Eh, Fer? Nada ¿Hay alguien detrás mío? Yo encendería Yo si me quedo sola Enciendo toda la luz De la casa Para lanzar ¿Por qué se ha subido sola? ¿Qué tiene que hacer? Comerme las lasaña Jorge ¿Come con una cuchara? Y si miro toda la casa ¿Por qué está tan oscuro? ¿Ah, esto te da toda la vuelta? Joder Nada más Porque lo he puesto cariño El susto, ¿eh? Pero hace la cocina del abuelo Que cuidado Que bien, no sé Entonces no lo voy a visitar Pero en general ¿El juego qué tiene que hacer? Pues no lo sé Jorge, yo creo O sea, es de susto Pues ya veremos Como evoluciona Es la historia Que alguien Le ha mandado O alguien le ha pasado Se le ha aburrido De donde ponen el susto La gente De dictófer Ahí ponen Mandar un regalito Y hace el sonidito En Twitch Lo tengo que poner Tío, a mí que se abra Esto Solo No me gusta Vamos a comer La caliento La comida estaba fría ¿Qué? La meto en el horno Ah, pues sí Esto ha sido el horno La comida se estaba calentando Gracias Sandra Te noto tensa No, para nada Terminar el hotline Renato, sí Hola Palito Voy a ir agachado Un rato Voy a llorar En el juego Ya lo estoy viendo El juego te hace Experimentar la historia De esa persona Como se sintió Claro Es que no es Toma ¿Cómo la pone? Pero ¿Dónde quiere que la pone? Me gusta ver la televisión Mientras comía ¿Vale? ¿Todo bien? Ay, mi lasaña Estoy bien He tirado la lasaña De susto Uff, palito Pasarlo mal ¿Cómo no? ¿Comer? A posición de la tela ¿No? Creo que no fue buena idea Lo de los sustos baratos Es que Normalmente los tengo Más baratos Y no pasa nada Pero claro La próxima vez Lo pongo a más caro Vale No Mi lasaña No Madre mía Esto tiene ya hormigas y todo Y mugre Que no Que te va a hacer De la tele Espérate A ver, espacio Ahora Tírala Pero tírala aquí Bueno, pues ahí la dejo ¿Cómo se entiende la tele? Que bien Una peli de terror Se van a apagar las luces Va a ver un cortocircuito O algo Estoy bien Estoy súper bien Que gusto comer Y viendo tú Y viendo mi vídeo Eso es lo que quiero decir Comer Y ver mi vídeo Eso es Un gusto Que chulea La peli Se escuchan pasos ¿Qué dices? Que buena ambientación Sí, sí La ambientación Encima es como una casa No No estoy entendiendo la peli Un paso Agua Una princesa ¿Qué es eso? Es como rosa, ¿no? Se mira muy bien La lasoña Tiene una pintaza No entiendo la peli Primer paso No te quedes solo en casa En casa Estado fallido Tengo miedo Tengo miedo Entiendo cuál es ese sentimiento Cuando se fueron mis padres a Rusia Así me sentí Y no estaba Lucía Vale, ya está, ¿no? Hemos comido Que bien Apago la tele ¿Y ahora qué hago? Me comiendo la lasaña Pues sí Ah, y la ña sí se puede poner No es como un carácter Ya sé cuál juego es Pues de terror Tu especialidad Vale Yo no grito Yo me quedo en shock Me asusta Te avisaré Vamos a tener que cancelarlo Bro, me surgió algo ¡Noooo! El Mario Kart Pero tienes que venir A la casa de Jessica mañana Y sigo vivo Claro, juegue Ya verás la otra Qué bien Qué chuli Vamos a llevar esto a la cocina Tengo Vale A ver si te da algo Ayer era la sushi Cuando me viste Cuando te vi ¿Cuándo? ¿Qué? Vale Pues ya he comido ¿Ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Hola? No puedo hacer nada con el horno ¿No? Sí Fácil Nada No he hecho pipí Qué chuli Mamá vuelve ya Pues ahora me como Creía que estaba la puerta abierta Ahora me como Agua Bebo agua Clic derecho para beber Ahí, ahí Bebe, bebe Qué buena animación Voy a ver más Por si viene alguien Le meo la cara Ve, a ver Aquí escondía Me sentía con sue... Ah ¿Has hecho eso? Espérate que no me he enterado Estoy tan tensa Que es que no leo Te quedas tensado Como un pajarito Ahí en mitad del pasillo No he podido ir a la habitación Pues vamos para allá ¿Cómo dijo esto? Déjala Bueno, pues ahí está bien Perfecto Soy yo mi misión mejora Al HD 4K En nueva cámara No Se me ve mejor Es verdad Falta mi tarea De hacer Sí Falta mi tarea Grande Sandra Me alegro Que estás disfrutando el juego Lo siento Miles Te veo mañana No Me llamo Miles No olvides la tarea de química Sí En eso estaba pensando Tranqui bro No te preocupes Probablemente volveré a la cama Después de terminar la tarea Pues ya está Sandra gastando El suelto del susto ¿Esto lo has abierto? No sé Sandra Se le está pasando teta Cierra la cortina No puedo cerrar la cortina Se movió el cortinaje ¿De mi casa? ¿O de dónde? Cierra 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 y no salgas de aquí Vale, tarea Vamos a estudiar Química A mí esto se me da muy bien Pero que me estoy riendo Que no sé Ya me imagino 12.38 de la mañana Venga Uy Terminé con la tarea Después de una hora Coño Cuatro horas casi Se movió la cortina blanca ¿Pero de aquí? No, 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 no No, no Vale Está dando ahí la molécula Ya está ¿A dormir? Bueno Espérate No, no Adiós, adiós Vamos a dormir Eso lo soluciono rápido No, no me la quieren ¿El qué? Jorge eres monje Ah Si lo quieres Hola, Luca Hasta que dé la cara Y te de ir a aparecer Es que estoy estudiando, Luca Encima no me regañes Esto fue suficiente con lo mío No se quedan despiertos muy tarde, chicos No quiero escuchar Nada de la señora Paula otra vez En mi vecino ¿Le puedo escribir? Nada Mama Tú tranquila Nada, no puedo Ah Vale, seguimos Esto juega todo el juego de Celeste Ah, pues lo tengo en el Steam Bueno, lo tengo de alguien Pero es difícil, ¿no? Me queréis ver sufrir Pero de otra manera ¿A vosotros os gusta verme sufrir? Ya sea con susto O con juegos difíciles Pues nos vamos a dormir No, y que pasé Toda la noche Todo el día Me encierro en la habitación Y ya está Y nos salimos Si has visto Como se ha movido la cortina No La una Más agua Sí, habría que levantarse Para mear Le puedo recomendar Un juego muy bueno De terror cortito Como este también Dígame usted ¿Qué coño suena? ¿Hay el reloj? No ¿Parece mi reloj? ¿La manilla? Grande, Sandra Grande Me va a apagar el infarto Que me va a dar ¿Qué suena? ¿Pero es la casa ¿O es la música? ¿Mi stream favorita? Hola, Giancarlo ¿Mi stream YouTube favorita? ¿Qué suena? ¿Escima tiene un ritmito Gracioso? Gracias por el corazón Ardiente Ardiente Tengo una calor Me tengo Comprado una pulsera De repulsaciones Siempre lo digo Te va a cagar Más adelante Ah, más adelante Ahora no Qué bien Se han callado Grande, Sandra Esto es la mejor amiga De Lucía Juntas hacen la función Que resulta ser Astucia Sí Sí, sí Amiguísima Dura unos 50 minutos Más o menos Esta ahora tiene steam Se llama Power Drill Masacre Si quieres puedes jugarlo Si termina muy rápido Este Si lo termino rápido Y si no Me siento mal ¿Sabes por qué? La que se sabe Todos los títulos No Eso soy yo Eh, agua Agua Aquí es donde se pone interesante Volví, Oli Hola, Laura Todavía Todavía no ha pasado mucho ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no? La luz a este muchacho Si voy a experta En dejar juegos Sin terminar Ejem El GTA V Dura 30 horas Si queréis juegos Algo sin ganas Eh, Raúl Hoy estamos En el GTA V Segundo directo Bien Agua Agua ¿Y dónde está la chica? ¿Cochuela? Ahí está Eh, gracias Jorge Por la terra rosa Gracias, gracias Señor te lo pago Nada más agua Vale ¿Ya está? Me he saciado O ha dicho algo más Y esta puerta ¿Qué es? ¿Y si me voy en el coche? Ah, pero es de día Gracias Gracias ¡Hombre! ¡Jean Carlos! ¡Tú también! ¡Estás venido a la fiesta! Estamos bien Estamos bien Por ahora bien Ah, la piscinita Tranquilito Que es mía, Toni Que mía da ¿Qué capítulo está? Hombre, episodio 1 El que está durando los sustos en TikTok Vete a la mierda Estás cagada ¿Sí? No lo sabía ¿Qué fue eso? Hay Jesucristo Y esos sonidos son de TikTok Mandan sustos Laura Te avisamos Se viene la parte buena Pero Es que no me Tendría que haber mirado Si me decía algo o no No puedo salir más de aquí Gracias Sandra Gracias a todos en general Yo no Bueno, no sé si daros la gracia O me cagaron Cagarme en más O voy al coche Claro, porque no sé ¿Por qué lo hacéis? Tata la pantalla Ahí, ahí Tata la pantalla No, al colazoncito Ahí del YouTube No sé si hace algo La verdad Pero tata Te viene susto Y pesadilla Genial Sí, maravilloso Laura Hoy vamos a dormir De loco Hoy directo Intentando dormir Último stream Con los sustos Por favor Se ha encendido Lo ha apagado No señas Aquí Sufrimos Todos ¿Qué carajo es ese sonido? Laura Las cuentas Bebo agua Me da ansiedad Bebo agua Nada La tele Pues me la han encendido Voy a mi cuarto Con las botellitas ¿No? O sea ¿Está en turno? Pero va Voy, voy A la habitación Sí, lo de los sustos Está guay Pero tan seguido Ya, lo pondré Mascarete Pensaba que estaba Sufidentemente caro Para que sea más Mira ahora Mira ahora Que bien se ve aquí Se ve mejor que antes Va a mear tanto Que va a salir del baño Nadando Eh, que nadie Tengo una estrategia Si viene alguien Le meo la cara Aquí sí Ya está La tele Esta va Voy al cuarto Voy al cuarto Tranquila, tranquila Quería ver la habitación ¿Por qué ha dado ese cambio De sonido? La concha de tu volta Mierda Asustos de tinto Ya está Me he vuelto Harta de esos sustos Perdona si Pero por las veces Que lo mandé Para asustarte ¿Cómo? Ah, por las veces Que lo has mandado tú ¿Ves? Ya sabes que se siente Nada, pero Para el próximo directo Bueno, pondré Otro regalillo ¿Hola? ¿Por qué he cerrado La puerta De saca ya la música? Nada, la tarea bien, ¿no? ¿La he hecho toda? Muy bien Bebo agua Esto está sobre explotando Eso me retuma mi tímpano Sí, a Laura A Laura le encanta joder Viven por y para eso ¿A que sí, mi gente? ¡Es una radio! He bebiado Joder Gracias, Giancarlo Y gracias por No sé El Hunter Y Jorge Por la dos rosas Gracias A tu juguete El juego de los bathroom ¿Qué juego es? ¿Vais? ¿Quién está en la puerta? ¿Qué es esto? ¿Pero qué me tiene en cámara? Solo de TikTok Quedó una vez en sí Pues se acabó de bajar Socorro, mamá ¡Sos! ¿Desde aquí no se ve? No está el otro lado ¿Y desde aquí? Que acabo de mirar Mientras subí a la escalera ¿Quién está en la puerta? Pero ¿y cómo lo ve ella? Gracias, Sandra Juega a tono silencil 4 de room Ah, ese no era el de... Que salió... Pa' play 5 Gratis ¿Pero solo para play 5? O... No Ese era otro Ese era otro Mamá ¿De dónde sacaste esta foto? Paula me la envió Dijo que se ha estado metiendo Por las ventanas Estamos llamando a la policía Chicos, cierren todas las puertas Y escóndense en la habitación No abra la puerta No importa lo que haga ¿Entonces qué? ¿Me encierro? ¡Miro! Estaba la pantalla ¡Hola, jakeraja! ¿Cuándo tiempo? Y veremos si sos tan valiente ¿Qué pasa? Yo no soy valiente Yo cuando he dicho que soy valiente ¿Me escondo? ¿No? ¿Qué has dicho? ¿Me tengo que cerrar? ¿Por qué no corre? ¡Niño, corre, coño! ¿Por qué va tan lento? ¿Me voy? ¿Qué me has dicho? Que me encierre, ¿no? Dile hola ¿Me duermo? Quiero la ventana ¿Qué sé? ¿Qué hago? ¿No me dejo la puerta de mi patio abierta? No estás sola Acaban de brillar esas luces, ¿no? ¡Mira, mira! ¿Dónde va ese? Pero ese es malo Me da PS5 al short message Es verdad Si gritas por tu micro mientras lo ves por la ventana te daba un logro ¿Qué dices? Haz lo contrario a lo que te digan No es el Silent Hill short message ¡Escóndete! ¡Que me esconda! ¿Dónde? El armario Paula está en la puerta Una polla ¿La escuchas? Mamá lo siente mucho, cariño Todo va a estar bien ¿Qué? Click izquierdo Click izquierdo ¿Cómo que lo siente? Gracias, Sandra Yo también tengo miedo ¿Cómo que lo siente? ¿Mi madre está contra mí? Decide ¿Cómo que decide? Que no, que no ¿Cómo que decide? Yo me escondo Mamá lo siente mucho Todo va a estar bien Abrir la puerta para esconderte Me escondo Me escondo Creepy Olive Haz lo contrario a lo que te diga Mi madre No abra la puerta no importa lo que haga Entonces ¿Qué? ¿Qué le abra? ¿Pero por qué quieres que haga lo contrario? Gracias, Jean Carlos Ha dejado de tocar No, sigue No la vaya a abrir No da buena espina Pues ya, ya No quiero No quiero A ver He visto que es verdad que ha venido de la casa de enfrente alguien Pero ya quien es no lo sé Tienes que abrir No, no, no ¿Por qué? Que no, que no Si me han dado la opción donde esconder yo me escondo Ya parece que ha parado ¿No? Para seguir Ya me lo jugué yo No me jodas Es tu elección Abrirla Abrirla No, no Entonces menos Entonces menos Encima no está Pikachu Para Pero ¿Es mi elección de verdad o tengo que abrir para que siga? Abre a ver No, 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 no No, no, no Es mi elección y mi vecino de abajo es tan pesado Siempre que voy a tu casa toco, tío Actúa Hace el acento argentino Che, Messi Viva Messi Yo qué sé Hace el acento argentino La milanesa Qué rica Comida favorita No, espera Yo ¿Cómo abran? Yo Soy argentino Mi jugador favorita es Messi Y mi comida favorita es la milanesa Abrele Decirle No hay pan duro Váyanse a más máquinas Es Pikachu Le voy a abrir pero a Pikachu Oye Soy testigo de Jova Ya va Ya va Ya va Gracias Pikachu Gracias Gracias Voy a hacer una pizza Ahora ven Una pizza Pikachu Ahí va Te veo mejor por aquí para que no me salga el anuncio Y si no Poseidón Lo puedes ver en YouTube Que también Guay Nada Tengo que ir ¿No? Yo de ti no abro Siempre cuando abres no hay nadie Y entra a tu casa Por otro lado Por otro lado Abres por ese lado No hay nadie Y entra por la puerta De atrás O por la ventana De atrás Nada Tengo que ir Que pesado Que rico Los milanesos Dirá Pare italiano En vez de argentino Que yo nada Yo soy muy mala Para hacer Che Jugador favorito Es Messi Mi comida favorita Es la milanesa Odio Cristiano Ronaldo Ganamos el Mundial Y Bardi ¿Hola? No me asusten Estoy tan en shock Que no me asusto Pero tengo que abrir Pero que hay alguien ahí Si ¿No? Hola soy el que te pregunté Si va a un Mike Hola Dawn ¿Cómo estás? La policía Pikachu Me cago en tu raza ¿Te acabo de meter? ¿Qué está pasando? ¡Cabaza! ¡Corre! ¡No! Me voy a matar Me voy a matar Un juego hecho por Rael ¡Se ha acabado! ¿Cómo? Ya terminó ¿Cómo que terminó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hizo nada? ¡Ah! ¿Eso se puede hacer? Por la puerta puede ir A ver cómo se lo llevan A la policía ¿Cómo? Hay más finales ¡Se va a cerrar el juego! Rachi Te voy a asesinar ¡Qué corto! Es un final secundario No abrirle Te está buscando ¡Ponme atención! ¡Que no quiere atención! ¡Ca que es! Seguro que quiere cagar No quiere atención Tienes que abrir Pero me va a cerrar el juego ¡Ah! Es un logro Superviviente El 39% de los jugadores Tienen este logro O sea Se puede no sobrevivir Venga vamos Vamos a abrir la puerta ¡Jómalo! ¡Otro más! O sea Otro final Vamos a ver No, no, no Yo no me voy sin mi terror Hay que abrir Hay que abrir Me podría ir aquí Y decir ¡Un final chicos! ¡Ya está! ¡Nos lo hemos acabado! Venga vamos a sacar el otro final En lo de gritar ¿Pero qué hago? ¡Ah! Y ya está Es que a lo mejor si grito más Viene Viene el terror de verdad A la habitación A pegarme un guantazo Eso sigue el terror Vale Pues Nada Vamos a comer Los mensajes Ahora me lo dice Tiquití Revisa la heladera Que hay una gotera Ah no Que hay efecto de Efecto de De vídeo Yo estoy de muy chilindrina O sea Todo es joke Ahí Muy bien Lucía celosa Lucía celo ¡Uy! Uy, uy, uy Sirvia cuidado Cuidado, cuidado Nada Aquí ya lo hemos visto Vamos a comer Ya sabemos lo que hay que hacer Titití Sí Pues vamos a ver Si podemos completar el logro Eh Claro Quiere Está fría Vale Entonces la meto aquí Vale Pero si voy a abrir la puerta Que me pasare Me mata ¿No? Directo y se asustó Tienes que llevar agua Al cuarto Ah, venga Sí Es verdad Vamos a dejarla No puedo Cogerla La han de llancarlo No puedo Creo Ah, mira Ahora sí te ha traducido Si estás atento Algo pasa en la escalera Cuando da El segundo bocado De lasaña En el sillón Espérate Que vamos a Descubrir aquí Y estará En la segunda Nada, no puedo Coger ahora agua Bueno, la dejo abierta ¿Qué coño? Que mi madre me está vendiendo O algo Yo no sé qué le pasa Segundo bocado Gracias por la mariquita No sé si es un mensaje Subliminal de eso Sé como Lucía Sé la Lucía ¿Por qué sé Lucía? La Lucía Igual la se lucía Curioso Curioso otra bala Tendemos la tele Segundo bocado He visto que añadieron Unos modos Estilo a Minecraft Se llaman The Creaking No lo he visto ¿Qué hace? Segundo bocado En la escalera ¿Cómo se come? Pues si es que No puedo mirar A la escalera Y comer a la vez Esa sombra guapa Que se Sube No se ve nada Si se ha visto Claro Por eso Luego abro la puerta Y ya está dentro Madre mía Me como mi lasaña Feliz No me he enterado De nada Ti, ti, ti Ti, ti Ah, ya me he sentido Con sueño Antes de terminar Tu vistas fantasmas No, no Este juego Me da ca... ¡Hombre, nano! ¿Cuánto tiempo? Los gatos Se pueden quedar dormidos Sentados con la cabeza Para abajo Sí Lo vi, lo vi Lo visto Lo habéis visto Vale O se me ha muerto No, está bien, está bien Lleva agua y atenta al cel Porque la vecina pregunta Que quién está detrás de la puerta Sí, sí Sí, ya me he jugado Mamá, mamá Ah, no, más o no, Oliver Creía que era mamá Eh, sí Sí, sí El primer final lo hemos visto ya Eh, Dan Que creo Que me ha hablado, ¿no? Debería Haber cerrado la puerta Es que no la he cerrado Ah, de la heladera No, que se joda Que pague Hombre Vaya Me llevo el agua No, vamos Ah, pero yo ahora ¿Y si yo ahora voy al cuarto de mis padres y me agacho? Primer mod hostil Que es un árbol Y básicamente es inmortal A menos que se destruya su corazón Que está en el árbol Además de agregar un nuevo idioma Maldito susto Eso no es como un mod del Minecraft Que los árboles son malos Y como que costaba un montón de Matarlos Lo viste, lo vi Pues ahora Si lo terminamos Este final También pronto Entonces está debajo de la cama El hijo de De la grandísima puta Claro, no he puesto el cartel Pero los sonidos siguen estando Grande, nano Muchas gracias Encima no me hace sufrir con susto Yo no lo veo No lo veo Dios, nano Te has pasado, ¿eh? Muchas gracias Coño, por el lado Mariquita, ¿eh? Ahí, el mensaje El mensaje Subliminal Mariquita Helado Muchas gracias, nano Por todo, de verdad Ahora nadie De hecho, tú tienes que esconderte Hasta que llegue la policía Ya, si llega la policía Y así consigo El final de este Pero me tengo Tenemos que desbloquear El otro final Coño, siento a Rosa, nano Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Creo que hace tiempo que no veo ningún vídeo tuyo O sea, pero porque no he visto que ya suba O sea, que es de ti Gracias, Giancarlo Termino con la tarea, ¿vale? No le estoy haciendo caso Porque esto ya lo hemos visto Laura está aquí Laura se fue De mi vida Me olvidé que estaba haciendo algo Máquina, nano Por fin uno normal Gracias, Giancarlo Por el señor Enfadado Vale Ah, claro La señora Paula Mi vecina Vale, bien Luego te cuento que por aquí Me da cosita Vamos hablando corazón Ok, nano Perfecto Gracias por pasar Ya tengo el agua Bueno, el agua Me he dormido con el agua No me desaparanserá Motivado ¿Estás motivado? Lo veo enfadado Me levanté para tomar un poco de agua Dime que tengo el agua encima No, me jodas Tendría que haberla dejado, ¿verdad? Me he bugueado Me he dormido con el agua Y me ha contado Como que no he traído agua, ¿verdad? Me cago en mi raza Voy a por agua Joder ¿Será verdad? Sí No está Ahora sí El terror aquí estoy Dame pesadilla Vale Aquí todavía No abren la puerta, nina ¿Pero por qué suena ese sonido? A mí ese sonido No me gustará Perdón Me puse nervioso Y no sé qué escribir Lucía ¿Qué te ha pasado? Pero ahora ¿Qué suena? ¿Ves? No está la otra botella Pero la otra la he bugueado Gracias, Giancarlo Lo único es que Esos bichejos No sé muy bien eso Ve a ver dentro del cuarto Cuando prende la luz Ya, ya, ya Eso sí Vale Y hay que bajar Y cuando veamos al señor Le pego un grito al micro Así que que nadie se asuste Pero vaya Es que No sé si va a contar mi micro O sea No sé si va a contar mi grito Ahí Y ahora me mandan un mensaje, ¿no? ¿Mamá? ¿Cuándo me ¿Cuándo toca? A ver si secuestran a la gente O la matan Pero cierra la puerta ¿Ya? Tenías que dormir antes ¿Cómo que tenías que dormir antes? Ahí va Vale Entonces bajamos Pero aquí todavía no No se abre nada, ¿no? Entonces gritamos Me hago Voy a gritar Vale No me ha contado el logro, ¿eh? No me ha contado Ah, sí me ha contado Me ha mirado Ah, antes no he gritado Y no me ha hecho caso ¡Qué bien! O sea, qué bien hecho eso Espero que no haya asustado a mi madre Ni nada Un seguidor queriendo Sí, pues a la una de la mañana No atiendo Lo siento Paula me la envió Dijo que se ha estado metiendo por la ventana Estamos llamando a la policía Chicos, cierran todas las puertas Escóndense No abran la puerta No importa lo que haga Claro, aquí me dice que no abran la puerta Luego me dice Y ahora nos vemos a Paula Vení A la vecina Ya ha llegado No la he visto Pero entonces ahora ¿Abro la puerta o voy al cuarto? De los padres ¿Esconderte? Dan, ya hemos hecho ese final Llegó con el horario de la tampo No, no entiendo Lo siento Paula está en la puerta ¿La escuchas? Mamá lo siente mucho, cariño Todo va a estar bien ¿No le abriste la puerta para el otro final? ¡Ah! ¡Ah! Pues venga, ahora atrás hacemos ¿Hace reacciones de peli de terror? No normalmente Gatito elegante Ábreme Voy Voy al cuarto Entonces O abro la puerta Yo grito así ¿Pero entonces qué? ¿Pero que le abre? ¿Le abro? O Espera ¿El mismo final que vaya al cuarto O a la puerta? Tranqui Vale Sabemos que nos vamos a asustar Sabemos que nos vamos a pasar mal Hola Hola Mi gusto Y ya está ¡Ya está! Vale, a ver, está bien Pero ahora Si lo abro La primera vez Cuando lo veo por la ventana ¿Qué pasa? ¿También me secuestra? Bueno A ver, así de miedo miedo tampoco da Está bien El 12% tiene este logro Pegué un bronco O sea, asusta Y es que es cortito Si abres la puerta no hay nadie Y a los dos segundos te mata como recién ¿Lo probamos? ¿Lo vemos? Venga Venga, vamos a ver todos los finales Vamos a abrir la puerta Cuando está el señor en la En la puerta Vamos a abrirle Vamos a decir Caballero ¿Qué quiere usted? Sal No tengo azúcar tampoco Y me va a decir ¡No! Te abro la cabeza Ahí Nos levantamos Me levanté sobre la 8 Después de una siesta Cojones Este chico se mete una siesta Curiosa Sí, mi madre Lo ha buggeado Ahora Ah, no sé si ve el lingo Los tiene bloqueados ¿Los tengo bloqueados? Ah, es un enlace Power drill, ¿no? Tú dime el nombre Y me lo apunto No, no sé No sé por qué A lo mejor los tengo bloqueados No lo sé La verdad Que hay mucha gente ¿No sacaste el otro final? He sacado el final de esconderme El final de ir al cuarto de los padres Y ahora quiero Ver qué pasa Si le abro la puerta desde el principio Eh, la calentamos Claro, porque Si él está ahí ¿Quién se me ha metido en el cuarto? ¿Otro? ¿Cuántos son? Son una mafia Una mafia rumana Los choquipis me encantan Se escondieron en el cuarto de los padres Sí, sí Ahí lo he visto ¿Se ha calentado? Venga Me di un ataque de todo Y me lo medio perdí Pero seguro daba miedo Bueno La comida se veía rica y caliente Venga A ver, ahora vamos a volver a ver Cómo el señor sube ¿Cómo? Vale, primer pocao Segundo No Segundo Míralo Es que míralo Guay, eh ¿Eh? Pero mando por Instagram el link Venga, porque el juego no se consigue por ningún lado esa versión Si no es por el link A ver si me va a ver un troyano, ¿ves? Luego lo veo, entonces Me fiaré de ti Ya me estoy fiando con tu traducción Muy buena Muy bien Muchas gracias Eh, nada Dejamos la lasaña Vamos a llevarnos el agua Esta vez lo vamos a dejar en la mesita ¿No? Está bien En buena ambientación No me ha asustado tanto Como he pensado Pero está bien Me ha gustado Me gusta el rollito Me gustaría jugar los otros Pero Eh Lloran por ahí Dejo la botellita por aquí Perfecta Damos la tarea Ahora no, tranquilo Prometo por la tumba de mi traducción Que no es troyano Vale Vale Si no Te encontraré Te encontraré Y me eliminas tu troyano ¿Cuándo jamás le fordemos de historia? ¿Está un euro en oferta? Eh Es que lo tengo Me cago en Dios Ah, vale Bien Creía que me había vuelto a levantar ¿Supiste la última noticia de Harry Potter? Ay De que ha muerto La actriz que hace de McGonagall Así Ayer O ha sido hoy Es que no sé Tengo la perspectiva del tiempo Un poco distorsionada Tengo Tengo Jean-Claude Le ford Pues está Este mes De terror Este juego está para alguna canzola Creo que solo PC Lo ha sido Pero el modo de historia de Le ford Es que se puede Con gente Ay Dios mío Ya quiero el otro final Vamos, vamos Laura Estamos en ello Se murió el jueves El 27 Creo Creo que el 27 Fue anunciado Claro Entonces yo vi allá La noticia Maggie Smith Que va Descanse Señora McGonagall Que grande Su escena final Cuando ya Toda la guerra Y todo eso Y prepara el castillo Buah Esa me encanta Esa escena suya Esto es épica Está pendiente entonces Para jugar tres personas más Entonces Cuatro personas Nos podemos hacer la historia De Le ford ¿Qué juego es? Facundo First tu fada En episodio 1 Bueno Pues nada ¿Quién quiere un Le ford? Este mes ¿Qué tarda? ¿Qué dura el modo de historia? Porque ya sabéis que Tiempo poquito Jueves 26 Claro Pero El bien No sé Yo me enteraría El 27 Ahí te lo pasé Cuando entres a la página Un poco intuitiva Pero le das arriba a la derecha En install Y te diriges a Steam Para instalarlo El juego fue eliminado De Steam La demo Y esta es la única manera De jugarlo Vale, vale Vale Esperemos que no sea el trollano ¿Pero qué Le ford es el 2? Creo que tengo los 2 Ah, sí Tengo agua Coño Que soy gilipollas Que no me dan las neuronas Que no hacen sin así Tira Tira, niño Tira Claro Encima No puedo correr O sea Está hecho para que no corra Y ahora veo ¿Cuándo veo a alguien Venir para mi casa? ¿Te quieren hackear? Desde la 1 Hasta la 2 ¿Eh? Pues cuando lo apagan las luces No hay nadie Pues luego tienes que esperar Que llegue la poli Ya, ya Ese final lo hemos hecho Lo de la policía A ver A ver A el de esperarla Y salir viva No, ahora que era Cerra la puerta Perdón Perdón Ya había alguien convulsionando O no Cuando me mandan las fotos O es que tengo que bajar ¿Tengo que hacer el proceso de bajar? A mí mi madre no me está escribiendo nada ¿Eh? Red Bull anuncio Por eso Me tenéis que ver en YouTube Mi gente Que por ahora no hay anuncio Luego cuando empieza a monetizar No sé cuánto anuncio hay Salió un chat privado Aquí tengo Mis cositas Eh, nada No me ¿Qué hago? Bajo Yo creo que no me lo está contando ¿Eh? Hay otro logro en donde no sale nunca El de supervivientes Yo ahí no he salido Entonces ¿Por qué la madre dice lo siento? Es que no lo entiendo Hay otro ¿Eh? Hay que pagar el premio ¿Eh? ¿Dormiste ya? Ah, tengo que volver a dormir No, ve Si es que no hace falta No, me he escondido De hecho Hombre, Sandra ¿Hay que pagar el premio? ¿Para qué? Salúdame Eh, hola Mauricio Misael Ramírez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Que estoy bugueada Espera, tiro la botella F, G ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale Espacio Vale, ya está Perdón Me he quedado tonta Vale Eh, abro Abro al caballero Lo abro, lo abro ¿Para que no haya anuncios en YouTube? Pues si Yo no monetizo a Giancarlo todavía Entonces ahora no hay anuncio Y luego no sé cuánto Cuánto anuncio hay Lo abro y ya está Dice lo siento Porque se siente culpable De no estar ahí Para protegerlo Yo lo sé Pero es que dice No sé Es que habla muy raro ¿Lo abro? ¿Abro, no? No abran la puerta Le tiro Espera Le tiro la botella a la cabeza ¿Dónde está la puerta? Que no veo Y aquí Tiquitica la pantalla Ánimo ¿Hola? No hay nadie Toma Te la tiro Te quiero Eh Gracias Mauricio Yo también lo quiero Vale Bien Ahí va a finales Este me asustaba Este Es 3 de 3 logros Me he hecho todos los logros Se va a llamar el Voy a hacer una recuperación Y voy a hacer un vídeo Completando todo No hay man Ya está Lo siento Para que no sienta miedo El hijo En esa situación de terror Pobre Joder Es que ya está Y esto le pasó a alguien Se supone Hombre No le pasó Porque si no Estaría secuestrado Muerto Y no podría No Será Como Que se lo inventó Esa persona Y qué tal los finales Opina Opina ¿Cuál es el que más Me ha gustado? El que más El que más me ha asustado Ha sido cuando estaba el pavo en la puerta Y la he abierto Porque no había nada Y de repente aparecía Y me he cagado Porque pensaba que Que no me iba a asustar El de la policía Me he quedado a to rayar Porque ha sido el primero que he hecho Y digo Ya Y es que lo he conseguido a cava Y Y el del cuarto de los padres Y el del cuarto de los padres Pues Sabía que me iba a hacer algo Vamos a los juegos de terror Pues Expungjet Este es tu canal Todo este mes Va a ser De juegos de terror Gracias por verme Y Gracias por todo el apoyo Por todo lo que hayáis donado Ha sido una barbaridad Ser buenas personas Ser felices Bebes agua Y seguid siendo Y guarden guapos Gracias Jan Carlos Por la rusa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!